El honor de darte una proclamación en nombre de nuestra ciudad, de nuestro Consejo de Doral y considerando que el venezolano ha sido un periódico de información de todas las necesidades de los venezolanos en la comunidad hispana y considerando que el editorial del venezolano o el grupo editorial del venezolano fue fundado en el sur de la Florida el 23 de agosto de 1992 cuando todavía no existía ninguna publicación así en español pues el venezolano empezó a traer todos sus comentarios para nosotros desde Venezuela y desde el sur de la Florida y considerando que el venezolano es uno de los más viejos periódicos pero muy joven en su corazón por todo lo que ha hecho y todos los reconocimientos que ha recibido en la comunidad nacional hispana de periodistas y considerando que la editorial y el grupo editorial del venezolano ha sido muy diferente en acercarse a todos los oficiales electos tanto en Miami Day como en Bragua, en Orlando, en Houston, en Panamá, Costa Rica pues allí es donde circula el periódico y ahora después de todo esto como alcalde de la ciudad de Doral yo, Luigi Boria, me da mucho honor reconocer y entregar esta proclamación proclamar este día 26 de octubre como el día del venezolano como el día que nosotros apreciamos en la ciudad de Doral y en el Consejo quisiera también que en este momento pues tanto Vic Cabrera y Sandra Ruiz tienen una palabra porque sé que ellos lo llevan muy profundamente en su corazón y de verdad que quiero reconocer esto no solamente como alcalde sino como Luigi Boria porque conozco personalmente a Oswaldo Muñoz de hace más de 20 años desde que yo vine aquí a los Estados Unidos y déjame decir que hay mucha historia detrás de esto porque por ahí veo a mi amigo que casi no lo reconozco y Carlos Méndez y también está Gianfranco realmente quiero decirle de corazón que ustedes hacen la diferencia Oswaldo, ustedes hacen la diferencia porque me recuerdan cuando yo todavía era un joven de 30 años que venía aquí a impulsionar que no, ni siquiera pensaba lo que iba a suceder con mi vida felicitaciones Oswaldo por lo que tú has hecho, te queremos mucho mucha felicidad y que de verdad sean no solamente como le dije a Benevisión que sean otros 21 años